Bueno, allí Filmus se refería recién al debate que finalmente no se va a llevar a cabo. Ayer le envíe una carta, Daniel Filmus, al otro candidato, al actual jefe del gobierno portero, Mauricio Macri, para que se concretara finalmente este debate de cara a la segunda vuelta electoral, Emilio Ruchansky. Es toda una cuestión porque finalmente hoy llegó la respuesta por parte del jefe de campaña de Mauricio Macri con un no rotundo. Y por Twitter. Y por Twitter. Digamos, ¿no? Uno entregó una carta, hizo todos los trámites administrativos. El caso de Filmus dejó su buena voluntad y la idea de hacer un diálogo democrático. La carta al principio no fue leída y hoy Marcos Peñas tuiteó, más o menos temprano, diciendo que la campaña era muy agresiva, la campaña de Filmus era muy agresiva y mentirosa y que ellos no querían enfrentarse a eso en un debate. Después, dialogando con los armadores de campaña de Macri, lo primero que dicen es estuvieron 10 días, no nos llamaron antes, ¿por qué lo hacen ahora? Digamos, uno tiene que empezar a discernir qué es excusa y qué es argumento en todo esto. Pero principalmente lo que ellos dicen es, ellos presuponían que el debate iba a ser agresivo y no iba con el tono de la campaña que ellos están implementando. Obviamente que las presuposiciones son solamente presuposiciones, no hay hechos fácticos de por medio. Pero ya hemos dicho en este noticiero que el que va ganando no le conviene hacer un debate, en el caso de Macri es una persona que no está tan preparada políticamente como para enfrentar un debate y Filmus sí lo está, me parece que eso se fue notando, sobre todo cuando se suspendió el debate en TN, que estaba Pino Solanas, igual había ido, y no hubo un debate entre Pino Solanas y Macri. Fíjense que eso fue, y es un detalle muy interesante, porque él bien podría haber debatido con Pino Solanas, que buenas críticas tenía para hacerle seguramente también. Sí, lo que fue fue un reportaje, a ambos jefes o candidatos a jefes de gobierno. Lo concreto con respecto a este debate que finalmente no se va a llevar a cabo, hubo invitaciones de todos los canales de aire, de los canales de noticias, de la UBA, de Poder Ciudadano inclusive. Sí, en el macrismo lo que dicen es que la única invitación que recibieron es de América TV, y fue por mail y nada más, y que de un lado de la UBA simplemente fue un saludo, una expresión de, bueno, hagan el debate. Lo cierto es que ellos tampoco se preocuparon por llevar adelante el debate, ellos tampoco se preocuparon por llamar a los canales, es decir, queremos dar el debate. Se sabía que ellos no iban a dar el debate, tal vez haya tardado un poco más de tiempo en pedírselos, pero recordemos que ni bien terminó la primera vuelta, se cruzaron en televisión Filmus y Macri, y Macri dijo que le parecía bien, incluso propuso hacer un sorteo de canales para hacer el debate. Por eso se tomaron este tiempo, este día y medio, en responder, porque en algún punto tenían que contradecirse, ya que habían dicho al aire y en vivo que querían debatir. Gracias, Emilio. Por favor.